Estamos aquí en el desierto de Ciudad Juárez, que es frontera con uno de los países que más inmigración recibe. Pues en esta ocasión nos levantamos temprano a recibir el amanecer en este desierto, pero hace rato tocaste dentro de tus comentarios algo muy lamentable, que miles de, cientos de miles de migrantes han tenido por necesidad que atravesar este tipo de zonas y muchos de ellos han quedado, no lo han logrado. Entonces me imagino que tiene sentimientos encontrados, ¿no? Definitivamente. Nosotros ahorita estamos viniendo por la experiencia, por la energía que recibimos en un fenómeno natural de un amanecer en el desierto. Pero, oyendo los comentarios de toda esa gente que muere en el desierto, ¿tú ahorita qué reflexión pudieras compartirnos al respecto? Sí, yo creo que estamos, pues aquí digamos, tocando uno de los aspectos más dolorosos, ¿no? Como señalabas, ¿no? Es el costo humano de estos procesos, ¿no? De lo que se definen como los flujos migratorios, ¿no? Y que estamos hablando de la pérdida de vidas, o sea, de la destrucción de familias y de comunidades, y que todo esto es algo perfectamente predecible y prevenible, ¿no? Estamos hablando de procesos impuestos por condiciones materiales que están más allá del control de las personas, pero que nos afectan a todos, ¿no? Entonces yo creo que eso nos interpela, ¿no? Nos interpela la conciencia pensar en, estamos hablando de más de 5.000 muertes en la frontera, desde 1994, desde que se impuso el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluía a Estados Unidos y a Canadá, y que le fue impuesto a México, y que ha producido el proceso migratorio más masivo de toda la historia, de todo el mundo en esos últimos 18 años, ¿no? Y que eso ha implicado este costo humano, ¿no? Más de 5.000 muertos en la frontera, más de 5.000 muertos en el desierto, más de uno por día, ¿no? Se calcula, básicamente, como promedio. Y esas son las personas que son identificadas en algún momento, ¿no? Y sabemos que son muchísimas más. Y sabemos que todo eso es el resultado intencional, inevitable, de las políticas que implican la militarización de la frontera y subordinar las políticas migratorias a los supuestos imperativos del libre mercado, del libre comercio, de la integración, etc., ¿no? Entonces decimos que son políticas que promueven la muerte, ¿no? Concretamente, lo mismo pasa, tristemente, en los mares entre Europa y África. Son los flujos de África, del mundo árabe, de Medio Oriente, donde ahora, precisamente, se está moviendo, pues, todo con la primavera árabe. Pero, mientras tanto, están estos flujos y estas pérdidas humanas en el mar. Es el mar Mediterráneo, donde mueren cada año un número equivalente a los que han muerto aquí en los últimos 15, 18 años, ¿no? Entonces, es un proceso mundial, ¿no? Estamos hablando de una lucha a favor de la vida y contra la muerte. Y a favor de una cultura de la vida en contra de una cultura de la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que estando en un lugar como este, tendríamos que recordar, ¿no?, a nuestras hermanas y hermanos que se han quedado en el camino. Y por eso también, pues, estamos en esta lucha y por eso también estamos en este trabajo, ¿no? Para que nunca se olvide el precio que implica poner el pan en la mesa, poner las frutas en los mercados, las verduras. Y que todo eso es lo que mueve la economía, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Y que hasta que tomemos conciencia de eso, pues, la violencia va a continuar. La otra expresión de esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en lugares como San Fernando, Tamaulipas, la masacre de San Fernando y las fosas comunes que se descubrieron ahí. Estamos hablando del periodo entre agosto de 2010 y abril de 2011. Cientas de personas, de cuerpos que han sido encontrados en esas fosas. 72 personas que murieron en esa masacre, que demuestra hasta qué punto la vida humana ha dejado de tener valor en la práctica, ¿no? Se le achaca la masacre y esa violencia a las fosas, a los Zetas, a supuestamente los sectores del narcotráfico. Pero sabemos mucho más allá de eso, mucho más allá del tema de la supuesta guerra contra las drogas o contra el supuesto crimen organizado, de que esa delincuencia está en el Estado, en el gobierno. Que el gobierno y todos los sectores de poder en este país están permeados de esos factores a favor de la muerte. Estamos hablando de las autoridades civiles, militares y policiales, a los tres niveles de gobierno, que están directamente participando, sacan su tajada, sacan su cuota de carne humana, dice el padre Pantoja de Saltillo, la carne humana que está en juego en estos procesos y por eso mueren, ¿no? Y sabemos que los migrantes en ese contexto somos personas que somos absolutamente esenciales para el sistema, estructuralmente esenciales, pero coyunturalmente prescindibles. Y que en la práctica, en cualquier momento, nuestra vida se puede extinguir simplemente para extraer, pues, una ventaja mayor, una ganancia, ¿no? Entonces eso es lo que está en juego también. Y más que en ningún otro lugar, habría que pensarlo aquí, en este desierto, en este lugar de la frontera. Una última pregunta, Camilo. Pues es un... El Tribunal Permanente de los Pueblos es de conciencia y pues de cierta forma informativo y sabemos que no implica el fallo del tribunal alguna obligación legal para el Estado, pero hay esperanza que pueda incidir en que el Estado hiciera alguna corrección en su política de no seguir viendo a los humanos como mercancía. Yo creo que es muy importante la pregunta porque, digamos, ¿a dónde va? Yo lo vería un poco si pensamos un poco en el origen de los derechos humanos. O sea, ¿qué es lo que entendemos como los derechos humanos? Todos los crímenes que hoy asumimos, reconocidos por las declaraciones, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, los tratados, las convenciones, etcétera, en algún momento fueron conductas que se consideraban perfectamente legales y perfectamente legítimas. y solo se fue transformando, digamos, esa definición de una dada conducta como algo legal en algo que ahora se considera que vulnera los derechos humanos a través de cambios en la conciencia. Cambios cualitativos en la conciencia a través del tiempo y a través del espacio. Estamos hablando de temas como genocidio, esclavitud, la subordinación y explotación de la mujer, de los trabajadores, de los campesinos, la explotación de la tierra, la defensa de la madre tierra, la ecología, etcétera. Entonces, es así como la historia avanza. La historia avanza a través de los movimientos y de la conciencia de los pueblos. Así es como van naciendo los derechos humanos en la práctica. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de los tribunales de conciencia, de la posibilidad de aportar a esos cambios desde espacios donde se reconozcan que se están cometiendo crímenes, que son crímenes que ofenden a la humanidad. Ese es el concepto de crímenes de lesa humanidad, donde la humanidad misma es la vulnerada por una dada conducta y donde de lo que se trata es despertar la conciencia sobre esos crímenes y a partir de esa conciencia tratar de generar una transformación. Una transformación en el mundo que comienza con una transformación en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Eso como el punto de partida. Entonces, el TPP tiene que ver con eso y por eso estamos ahí. Hoy es el último día de los tres días que en el capítulo Juárez del Tribunal Permanente de los Pueblos ¿Qué seguirá después de hoy es el cierre en este capítulo? Exactamente. Hoy es el cierre y es el segundo día de lo que se ha definido como la audiencia general introductoria. Es la primera de ocho audiencias que van a ser en total en términos de siete ejes temáticos y hoy pues esta que se define como general introductoria que es un poco una audiencia articuladora de todas las demás. La idea va a ser entonces sucesivamente pues vienen otras siete que van a ser enfocadas cada una a estos ejes más específicos. Estamos hablando del eje por ejemplo de guerra sucia violencia estatal impunidad el eje sobre migración refugio y desplazamiento que representamos en este momento el eje sobre mujeres violencia de género y feminicidio otros sobre defensa de la madre tierra devastación ecológica megaproyectos etcétera otra más sobre defensa del maíz soberanía alimentaria los temas asociados con esos aspectos otra sobre derechos laborales trabajadoras y trabajadores que de hecho se va a realizar en los próximos días en la ciudad de México y luego la de medios de comunicación y democracia entonces sucesivamente durante el resto el balance que queda de 2012 todo 2013 y la primera parte de 2014 se van a estar realizando las audiencias enfocadas a esos temas y vamos a estar pues este trabajando pues entonces en esta próxima etapa organizando unas preaudiencias sobre ciertos casos y temas dentro del marco de lo migratorio y luego va a haber una audiencia temática sobre migración refugio y desplazamiento ok pues es todo muchas gracias no a ti mi hermano gracias que quienes son mejores anfitriones los juarenses los juarenses no increíble pues tuvimos la suerte de estar con una familia que pues nos ha ofrecido una hospitalidad muy muy especial la compañera Lidia y su familia y pues estamos muy agradecidos por todo ese cariño y el calor que nos han brindado y aquí por ejemplo esta posibilidad de conocer un poco el entorno en que estamos entonces pues un abrazo para Lidia y para su familia gracias Lidia foto 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 Gracias.